Bueno, para mí es muy importante que los latinos estemos involucrados con todo lo que está pasando en nuestra comunidad, también en los Estados Unidos, en esto político, porque nosotros somos los únicos que nos entendemos los unos a otros, ¿verdad? Si nosotros no estamos involucrados, dando nuestras opiniones, votando, entonces, ¿quién nos está representando? Eso es lo que yo pienso que es importante para la comunidad latina, que empecemos a hablar desde bien temprano con nuestros niños sobre cómo involucrarnos en la comunidad. Ya cuando entren a la high school, empezar a hablar con ellos que cuando lleguen a los 18 tienen que votar, empezar a pensar quiénes son los candidatos a nivel de nuestras comunidades chicas, de nuestras ciudades y también a nivel de todo, de los Estados Unidos, pensar quién es la persona que nos puede representar mejor. Porque si no tenemos a alguien que esté peleando por nosotros, siempre nos vamos a sentir que no nos escuchan, que somos como separados, diferentes. Entonces, nos tenemos que involucrar y desde chiquitos, creo yo, es muy importante hablar con nuestros niños, traerlos a eventos y educarlos desde chiquitos para que esa pasión esté adentro de ellos y cuando lleguen adultos, estén informados y, you know, ellos son nuestro futuro y estén informados y puedan hacer eso en acción. Puedan salir a votar por los candidatos que nos van a representar a nosotros los latinos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ingrid Estradas. Ingrid, extraordinario. ¿De qué comunidad eres? Bueno, yo soy nacida aquí en Los Ángeles, en el su centro y soy de padres salvadoreños. Pues te felicito, me parece extraordinario que estés, esa pasión que se siente y ojalá se transmita. ¿Cuántos, qué porcentaje de latinos votan en las elecciones municipales en Los Ángeles, sabes? Es muy bajo, es muy bajo. El porcentaje de la ciudad en general, you know, la gente siempre quiere salir a votar por el presidente, ¿verdad? Todos nos animamos, queremos salir a votar y eso es excelente. Pero también tenemos que pensar que al nivel de nuestra vida diaria es más importante ir a votar en las elecciones de nuestra ciudad. Porque en nuestras comunidades es a donde nos afecta más, you know, si las calles están limpias, si están, si podemos manejar en esas calles, si nos están recogiendo en nuestra basura. ¿Cómo están nuestras escuelas? ¿Están seguras o no? So, a ese nivel es muy importante y el nivel de toda la ciudad es un poco baja, pero es mucho más baja para los latinos que van a ir a votar para estas elecciones. So, es muy importante porque es a donde nos afecta más, a donde viene el dinero para nuestras escuelas, para nuestros parques, para nuestros negocios chicos y para también tener todo limpio y bonito para nuestros niños y nuestras familias. Yo creo que también los candidatos, cuando uno los habla con ellos en las entrevistas, dicen que, bueno, el porcentaje latino es muy bajo. Entonces, a veces no se enfocan dentro de su campaña de los intereses latinos, de las cosas que a nosotros nos interesan. Si hubiera un porcentaje alto, ellos tal vez pensarían desde su campaña cómo mejorar un poco, cómo enfocarse más de repente, ¿no? En cuestiones de los latinos, porque los concejales, etcétera, cuando dicen cuántos latinos hay, hay una mayoría de latinos en ciertos distritos, pero hay una minoría. Entonces, son otros los que están decidiendo por ellos, ¿no? Sí, y yo creo que hasta esta última elección del presidente Obama es que la gente de veras se ha dado cuenta que ahora sí tenemos que escuchar la voz latina. Porque salimos más a votar para esa elección que acaba de pasar en el 2012 y entonces ahora sí están poniendo la atención. Ahora es el momento que tenemos que involucrarnos más porque ahora sí están viendo que no nada más están los latinos ahí al lado, sino que queremos un lugar en la mesa para poder hablar sobre nuestras comunidades, cuáles son las cosas que nos más importan a nosotros. Entonces, ahorita es el momento para los latinos. Yo creo que todos sabemos que ya han dicho que en unos 50 años los latinos vamos a ser la mayoría en nuestro país. Entonces, tenemos que empezar ahora educando a nuestros niños para que cuando llegue ese día que seamos la mayoría, estemos educados y podamos hacer cambios que nos beneficien a nosotros. Bueno, pues, muchísimas gracias. Te felicito por lo que estás haciendo, por ser tan activa. ¿Y hay algo más que quisieras agregar? Bueno, no, nada más, you know, darle gracias a los que sí son activos, ¿verdad? Y que si tienen amigos que tal vez piensan, oh, tal vez sí, tal vez no, hay que empujarlos. Porque a veces todo lo que se necesita es un amigo que nos dé la mano, que nos explique qué es lo que está pasando y que nos dé ese empuje, ¿verdad? Para ir a participar, para ir a votar. Así que, si tú ya estás activo, háblale a uno o dos amigos y luego esos dos amigos le pueden llamar a dos, a dos. Y es así como nos involucramos para nuestras comunidades. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Muchas gracias. Muchas gracias.